Diego, es tan profundo que siempre tiene que llegar al fondo del asunto Diego, transmite toda su tranquilidad a todos nosotros Diego, pues es la persona que siempre tiene mogollón de ganas de hacer todo y de que todo salga bien Diego, es una gran persona a la que le canta las alturas